Este iPhone 8 Plus es de 64 GB y es uno de los mejores que ha tenido ahora. ¿Loco se agota? Huele a tóxico. ¿A qué venís? Loca amargada. Vos sos el amargado. Andate, chispea, chispea. Papi, usted más amargado que una póker al clima. Cuando estábamos juntos, vos eras anestesiólogo. No, ¿por qué? Porque en la cama contigo no sentí nada. Ay. No. Contigo se me duerme todo. Vos sos tóxica. Ella es más tóxica que yo. Eh, eh. Usted es boba. Usted es más tóxica que veneno para rata, mami. Amor, amor, venga, silencio, silencio. ¿Qué? Silencio, venga. Ay. Fíjate que comiendo esto me acordé de ti. Así la tiene queroso. Ay. ¿Quién se come esa miseria? Amor. Ay, ya. ¿Ya te bloqueé? Bloquéame, elimíname, pero ya te lo vi. Y grande no es. ¿Qué se siente? ¿De qué? Es la única en tu especie. Disculpa. Desnutrida, tóxica, perdida por el diablo e incómodamente visible. Tomás. Por eso me encantas, amor. A mí también me encanta. ¿Qué? ¿No sabías? Callate. ¿Sabes qué? Tu blanquito me tira a los perros. ¿Qué? Me tira, me tira. Pero a mí no me gustan las escobas de galería. No sé. ¿Agradecés qué? ¿Cómo? Papi, tú pareces como dos mil de menudencia. La que nadie compra. Tó fea, busca a tu novio. Mami, relájese, que si su novio me gustara, usted no lo tendría. ¿Para qué novio si el suyo me hace feliz con sus coqueteles? Es mejor que legalicen el aborto para personas tóxicas como tú. Mami, ¿de qué sirve que legalicen el aborto si usted ya nació? Ay, la madrug. ¡Adiós, qué rico! ¿Qué iPhone es? Los chocos. Me los llevo. Otra pareja arruinada por este choraje. ¡Ay, qué rico es todo! ¡Qué rico! ¿Cómo estás? ¿No te atendieron? Y ahí me fascinó. Nos vemos. Como buena la desgraciada, ¿no? Buena anestesiólogo. Porque en la cama contigo no sentí nada. Así la tiene querosa.